Nubra la distancia entre los dos, que lleva de esperanzas mi renglón, ese amor Que recompone lo que compone ese amor Fue tu abrazo allí, el que pinta con caricia es el que a unir Nubra cada nota de mi voz, llenando con susurros y el renglón, ese amor Que se desboca, si lo provoca, este amor Un abrazo nuestro amor cuando antes, con sonrisas que me regalaban Él sabe que sin ti no soy nada, yo estoy hecho Desde el pedacito de ti, de tu voz, 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 de tu voz ¡Aplausos!